La densidad de los paisajes es absolutamente conquistador. O sea, que te conquista. Allá te das cuenta, por ejemplo, de lo hostil que resulta el clima. El clima, en el fondo, modifica la actividad humana permanentemente, de todos. O sea, uno depende de cómo está el día para ver si puede salir afuera o no. Estar en la Antártica, por ejemplo, es lo más cercano a lo que uno tiene de estar en otro planeta. O sea, no hay ningún otro lugar en el mundo donde el hombre no haya habitado, excepto la Antártica. Y, en ese sentido, es una suerte única. Proyecto fotográfico, que tenía como dos líneas de exploración. Por un lado, yo hacer mis propios registros fotográficos, específicamente de paisajes naturales, de entornos de la naturaleza del territorio antártico. Y, a su vez, hacer una recopilación, hacer visionados fotográficos de gente que habitara allá. Y que tuviese también una serie de fotografías relativas a paisajes naturales. Y para aunar y reunir entre mis fotografías y las fotografías de ellos, una colección fotográfica, un archivo fotográfico, que hablara de la Antártica en distintos periodos del año. Simplemente estar ahí, lograr acceder a ver cómo vive la gente, a ver cómo esa gente se relaciona con esa naturaleza inhóspita. Y poder estar en un lugar que, a la larga, va a desaparecer, pero que, en este instante, todavía está vivo. Como que dan ganas de dejar de fotografiar y simplemente mirar. Porque, también, ese paisaje va variando día a día. O sea, minuto a minuto, tú ibas viendo cómo eso... No sé, todas esas escenas se iban cambiando de acuerdo al clima y de acuerdo a la propia geografía. Entonces, yo creo que, en ese sentido, es lo más asombroso. Esa inmensidad que yo creo que ningún método reproductorio puede reflejarla. Hice registro en la Antártica, pero muchos de ellos tienen que ver con referencias que yo necesito para poder entablar una especie de modelo acústico. No necesariamente va a ser registro, sino que una de las cosas importantes es poder armar un estereotipo sonoro de cómo se representarían ciertos aspectos de la Antártica, sobre todo a nivel material, más geográfico. El sonido de la Antártica puede ser el viento, porque donde existe la mayor diversidad sonora es en el mar. Y adentro, adentro, adentro del continente prácticamente no hay animales, entonces todo lo que se escucha es viento. Yo por lo menos tenía una visión de la Antártica como un lugar tranquilo y quieto, y no es tan así. El silencio era algo muy preocupante para mí, por ejemplo. Estar entre medio de la nieve con tranquilidad absoluta, para mí era muy preocupante, porque en cualquier momento se viene una tormenta. Proyecto de video, un tríptico de video, una especie de videoinstalación que consistía en recopilar imágenes de la Antártica, del paisaje, sobre todo interesaba el paisaje y ciertas ruinas que se encontraban allá, contando que ya existe una historia de actividad humana en la Antártica. Y en paralelo iba realizando entrevistas a gente que llevaba un tiempo viviendo en la Antártica. A modo de recopilar, digamos, crónicas y experiencias de esta gente, con el fin de construir un gran relato. La describiría como un lugar no tan desolado, no tan aislado, y con un paisaje abrumante, pero muy bello. Y por otro lado, lo que sí me sorprendió es cómo conviven las personas. Allá es el único lugar donde tú te puedes encontrar con que Rusia y Chile comparten fronteras y colaboran entre sí. O con Uruguay, o con los chinos, o con los polacos. Y yo creo que es la manera en que se relacionan diferentes naciones, de una manera que incluso utópica, que no ocurre en la realidad de los continentes, la que me pareció más interesante. Yo creo que siempre es relevante que se estén realizando este tipo de actividades o residencias de arte, sobre todo en un lugar como la Antártica, para generar un vínculo que ya no sea solo científico o de lógica militar, sino que se introduzca de alguna u otra manera otro tipo de cuestionamiento, otra mirada sobre el lugar.